El sonido mil, tarapundo Ay, 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 oye Chery Trioso Y esta canción Buénalo, sí Te vi con ella, ya suena Radio Estéreo TV, cumbia Bravaza 95.7 Lo mejor en toda la región San Martín Te vi con ella, entre tus brazos Que no te empaje, brindándole tus besos Que no aplacé, que no me alivías Que no me querías Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas que suenen Corrido, sí Hoy me encuentro sola Llorando mi tristeza Si me ves llorando Sé que no te interesa El dañaste en mi corazón Con tu buen traición El dañaste en mi corazón Con tu buen traición Te vi con ella Esta es primicia para todos ustedes Te vi, te vi con ella Contra Reina Amazónica Te canta Sonidos mil Para nuestro alcaldes Waterloo Hotel Lo Máximo A toda la gente de Tarapoto Gracias por su respaldo Gracias Tarapoto Feliz aniversario 235 años Te vi con ella, entre tus brazos En el que parte Dándole tus besos Nunca pensé Que me engañarías Pero ya sé Que no me querías Hoy me encuentro sola Llorando mi tristeza Si me ves llorando Sé que no te interesa El dañaste en mi corazón Con tu buen traición El dañaste en mi corazón Con tu buen traición Oye, Dulazo Salud, salud Te vi con ella, chinor Te vi con ella Ya no me vietas más Que tal primicia para el Perú y el mundo Tarapoto lo baila Con tu buen traición Con tu buen traición Llorando mi tristeza Si me ves llorando Sé que no te interesa Te engañaste en mi corazón Con tu buen traición Te engañaste en mi corazón Con tu buen traición Como los amos Monito en los zanfritos Qué rico Sonido no sucede ¡Way! Uh, 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 uh Uh, sabroso Sanido, sí Carapóso Señores Sanidad Cumbra 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 Cumbra